Si un paciente que ha fallado talgriso y va a empezar en quimo, ¿tú recomiendas que se continúe con el tagrizo durante la quimo? Eso es lo que yo he estado utilizando anteriormente. No tenemos de per se una data de fase 3, como dijimos anteriormente. ¿Qué depende? Vamos a decir, tenemos el oximertinib. Paciente progresa. Lo primero que vamos a hacer es una biopsia líquida. Si encontramos el mecanismo de resistencia, lo tratamos así. Si no, y el paciente lo permite y hay una biopsia que se puede hacer, lo hacemos. Pero siempre hay que buscar el mecanismo de resistencia. Si no encontramos nada, dos opciones. Va a un ensayo clínico o lo tratamos como. Lo único que tenemos, voy a ir repito, es el InPower 150. Nosotros ya sabemos que la inmunoterapia en estos pacientes que tiene un exo 19 o un 18, que son los más sensitivos a IEFAR, esos pacientes no van a responder bien a la inmunoterapia. Si vemos nuevamente, como te dije, el InPower 150 es quimioterapia con bebasizuma y inmunoterapia. Entonces, yo en estos pacientes tengo dos alternativas. O lo trato con quimioterapia y bebasizuma solamente siguiendo dos estudios. El ICO 4599, que era hace muchos años nuestra primera línea de terapia. O Carboplatino PM3X más bebasizuma. Estudios como el ABAPER, otro estudio de hace muchos años que era nuestra primera línea de terapia antes de ver todos estos TKI, antes de ver toda esta inmunoterapia. Sin embargo, si el paciente no tiene lesión cerebral y le ha ido bien, que ya sabemos el impacto que tiene el oximertin en estos pacientes, yo los trato con quimioterapia, bebasizuma y le dejo el oximertin. Excelente. Una pregunta para la doctora Estela Mari. Hay un comentario, Luis, del doctor Cardona. Andrés. Yo en ese escenario, obviamente por controvertir un poco alrededor de... Yo en ese escenario diría depende. Y ahí hay muchos dependes. El primer depende que yo diría es cuál es el patrón de la progresión. Si la progresión es una progresión oligometastásica, o sea, es una oligoprogresión con pocas alteraciones nuevas y son alteraciones susceptibles de manejo, por decir algo, es BRT o radiosilugía corporal, sin lugar a dudas, digamos, en mi caso yo me inclino por hacer SBRT, muchas veces incluso continúa el inhibidor y lo que hago es añadir algo más. Y ahí hay una enorme controversia porque realmente tenemos muy poca información. Pero si el paciente preserva la mutación de sensibilidad y esa mutación no está relacionada con especialmente patrones off target, se puede continuar, digamos, con combinaciones como, por decir cualquier cosa, o simertinibib más quimio, que todavía no tenemos suficiente información, o simertinibib metric sed, o simertinibib basizumab, que aquí la controversia es enorme porque los estudios no han sido positivos, pero la gran mayoría de los que los hemos utilizado en la práctica clínica, yo al menos he visto una cosa diferente, y pues obviamente queda siempre abierta la posibilidad del EMPOWER 150. Ahora, hay subsegmentos de los pacientes de GFR, si hacen una progresión FLIR con múltiples alteraciones y múltiples órganos comprometidos, hay una población de pacientes de GFR que tiene posibilidad de mejor respuesta a la inmunoterapia. Y suelen ser pacientes que tienen especialmente L858R con un TMB elevado, bueno, que es una forma de cuantificar la carga mutacional que podemos tipificar a través de NGS. Si tenemos un paciente que tiene un TMB por encima de 10 mutaciones por megapar de bases y al mismo tiempo tiene una L858R, es muy probable que ese paciente responda bien a la inmunoterapia en combinación con quimio y con bebasizumab. Incluso en nuestro estudio, el Prolong, que tuvimos oportunidad de hacer en conjunto con México, con Óscar Arrieta, los pacientes que respondieron muy bien a la inmunoterapia, en su gran mayoría son pacientes que tienen L858R y que adicionalmente tienen un TMB mayor a 10 mutaciones por megapar de bases y que recibieron 12 taxel y bebasizumab en segunda línea. Sin necesidad incluso de sumar el bebasizumab. O sea que realmente aquí hay una enorme controversia. ¿Dónde yo me inclino por nunca quitar el inhibidor? Pero usualmente en compromiso meningio y cerebral extenso. Porque allí lo que yo he observado al menos es que cuando retiro el inhibidor, el paciente suele ir muy mal. No, eso es una, si puedo decir algo Luis, ¿no? Esto es una aclaración muy buena Andrés. Y el hecho de inclusive el patrón de progresión. A veces tenemos pacientes que pueden tener en la biopsia líquida inclusive EGFR, tenemos un patrón de progresión explosivo y que cuando lo vemos, este paciente no está respondiendo a muchas cosas. Vemos y hacemos una biopsia, ha tenido una transformación a un small cell lung cancer, es decir, cambió la histología y mantuvo la mutación. Esto es un escenario que puede pasar. Entonces, cuando, esto sobre todo a los médicos que nos pueden estar escuchando, cuando tenemos un patrón de progresión muy explosivo que puede asemejar a otras cosas, también es bueno tener una biopsia de tejido. La biopsia líquida nos puede dar también algunas directrices, ¿no? Es decir, hay unas mutaciones que hemos ganado como retinoblastoma 1 o como ganar TP53 o perderlas, si estaban presentes al principio, podrían dar una dirección de que eso está ocurriendo. Pero es muy importante verlo porque hay un porcentaje de pacientes que pueden llegar a mantener la mutación y tener una transferencia o un cambio de histología. Ya, y la última opción es que descubramos una droga nueva que pueda solucionar esto, ¿no? Entonces, no tengamos que usar quimioterapia. Por ejemplo, hoy en día estamos haciendo para pacientes que son IFGR con resistencia, estamos dando Tepotinib para los que tienen amplificación de MED, estamos dando Mivantamab con la Certinib, estamos dando Patritumab de Ruxtecan. Esas presentaciones las pueden ver en ASCO y en World On de este año. Así que hay mucha esperanza para los pacientes que pronto, de repente, podamos darle una línea más de terapia blanco antes que tener que empezar a irnos con la quimioterapia o la inmunoterapia. Y hay muchos fármacos que están viniendo, inclusive para algunas mutaciones que no tenemos nada hoy en día, como la 797S. Hay fármacos que ya se están estudiando en ensayos clínicos y que, bueno, hay que tener esperanza porque esto es algo que evoluciona tan rápido. Todos los que estamos aquí, yo pienso que hemos vivido el cambio generacional de no tener nada más que la quimioterapia para cáncer de pulmón a estar hoy hablando de todas estas mutaciones. Sí, Luis, Luis, rapidito. Esa pregunta que hizo el participante es bien complicada porque ya viste la respuesta larga que dio Andrés y Cristian. En la combinación de Ocimertini, Bebasissuma, está todavía reclutando pacientes versus Ocimertini solo. Es un esfuerzo de ICO y de Alliance. Y también Andrés mencionó que no tenemos mucha información sobre Ocimertini más quimioterapia, pero ese es el Flaura 2. Sí, está bien. El Flaura que mencionó Estela Mari, que es por eso que tenemos Ocimertini en primera línea. Hay otro estudio que es Ocimertini versus Ocimertini más quimioterapia. Eso viene pronto. Pero lo más importante es lo que tú dijiste al final. Otras drogas como esa que mencionaste para rescatar a los pacientes que progresan con Ocimertini. Sí, pero yo voy más por target que inmunoterapia. Bueno, vamos a tratar de ser más cortos porque hay un montón de preguntas. A ver, doctora Rodríguez, cuando un paciente está en TKI y la enfermedad está controlada, ¿se podría tomar vacación de la droga? No, mire, yo cada vez que empiezo este fármaco con un paciente siempre le digo, esto es como un switch. Esta medicina mantiene tu enfermedad bajo control, pero si paramos la pastilla, el switch prende de nuevo. Y eso ha sido la experiencia de nosotros. En verano hemos tenido pacientes que hemos quitado de la medicina o eventualmente vamos a ver progresión. No es como en CML, que en leukemia, que tú puedes, hay estudios que ven estos holidays de terapia. En este campo de EGFR es difícil parar la medicina porque hay consecuencias grandes. La siguiente pregunta, a ver Andrés, en Latinoamérica usan bastante CEA para seguir a los pacientes. Entonces la pregunta es si se espera que el CTDNA, el tumor anti-NA, sustituya a los marcadores de CEA y otros marcadores que se usan, no solo para cáncer de pulmón, sino para cáncer de páncreas, por ejemplo, CEA, NITIN, NAI y otros. Completamente de acuerdo. Bueno, yo creo que la valoración del CFD y el CTDNA pues se reemplazará a los marcadores clásicos desde la perspectiva de uso tumoral. Lo que nosotros hemos aprendido, especialmente por los estudios que hemos hecho en conjunto con Óscar Arrieta en México, es que el antígeno carcinombrinario tiene utilidad para los pacientes que resultan positivos, tiene una visión pronóstica alrededor de la enfermedad y es útil para titular tempranamente, especialmente por el costo y ver lo que está ocurriendo con la enfermedad al momento de tomar decisiones. Tanto en pacientes con mutaciones driver, que especialmente donde hemos encontrado antígeno carcinombrinario positivos en la población de EGFR positivos, como adicionalmente en pacientes que no tienen mutaciones en EGFR. Pero yo creo que el futuro está dirigido sin lugar a dudas a la biopsia líquida y con la reducción progresiva de los costos y la expansión de la tecnología, pues lo que utilizaremos será usualmente biopsia líquida en todos los escenarios. Tanto para el diagnóstico temprano en asociación a, digamos, las técnicas de cribado, como el TAC de baja, radiación, que sumará en adición probablemente a las técnicas de evaluación de cambios en el metiloma o evaluación de genes de alteración temprana o que se alteran tempranamente dentro de los procesos de displasia, etcétera, etcétera, que es lo que normalmente buscamos, como en el seguimiento de los pacientes con enfermedad avanzada, especialmente para aquellos que tienen mutaciones driver. Una sola aclaración, cuando tenemos el CEA y todos estos marcadores, estamos hablando de proteínas que son muy específicas, que podemos tener inclusive variaciones por una infección, por una diarrea, por diferentes motivos podemos tener aumento del CEA, del CEA 19. El CT DNA es algo muy particular que es propio del tumor en este caso y que va a ser muy diferente en cada paciente. Por lo tanto, estamos comparando, ya no usamos ni el cifra 21 que se usó muchos años atrás, ni el CEA ni ninguno de estos biomarcadores porque son muy, muy poco específicos. Ahora, una pregunta práctica, a ver, doctor Santos. Dice, muchos médicos de la práctica comunitaria aún están familiarizados con esta discusión que estamos escuchando hoy de estos genes raros, de los genes de resistencia, etcétera, etcétera. Y ahora, hasta hace poco, uno puede hacer una telemedicina con un centro de cáncer importante, sobre todo en Estados Unidos podíamos cruzar estados, ¿no? Pero ahora ya la ley terminó, de hoy en adelante no podemos salir del estado con la telemedicina. ¿Qué opción tiene un paciente que vive en la comunidad y quiere tener acceso a más información, más tecnología, a un profesional que tenga experiencia en cáncer de pulmón? Bueno, es una pregunta bien difícil, Luis. Me acabo de enterar por ti que acaban de quitar la ley porque nosotros, sí, me acabo de enterar por ti. Sí, hace poco, fue recién hace una semana, creo. Sí, porque hasta, bueno, perdón, pero hoy tuve una telemedicina con uno de mis pacientes en Guatemala y tenemos, bueno, todos nosotros tenemos pacientes de todos lados del mundo, hasta en India, Asia, pero es triste, ¿no? lo único que se me ocurre a mí, Luis, es, tengo que decirlo así, pero no tengo otra manera, porque no lo voy a decir a alguien que venga de tal lugar a que viaje acá y porque tú no sabes con quién vas a ir, pero a veces hay algunas compañías buenas, algunos vendors que tienen tumor board, ¿ok? En donde el paciente se puede enrolar, por ejemplo, voy a usar a Cardona o a Luis en Costa Rica que tenga algún paciente que quiera una segunda opinión, el paciente no pueda viajar, hay ciertas compañías que tienen un tumor board con expertos en específicas áreas en donde el caso lo presenta el médico tratante y se le da una respuesta más o menos, ¿no? Así que hay esa posibilidad, pero no sé si alguien más tiene otra idea. No, también existen posibilidades, obviamente todos los centros estadounidenses tienen la posibilidad de hacer, la mayoría, segundas opiniones y esto se contrata, hay servicios internacionales dentro de los centros, si van a la página web, en general tienen la información en español, pero también existen para los médicos la posibilidad de hacer con ASCO, que es la Asociación Americana de Oncología Clínica, a Molecular Tumor Board que son gratuitos en los cuales se puede presentar el caso y esto sería una de las posibilidades. Yo creo que nosotros, todos los que estamos aquí esta noche les ofrecemos que en futuro vamos a buscar una solución para poder legalmente hacer un tumor board ya que muchas instituciones como dice Cristian, como la mía misma, tenemos Molecular Tumor Board con gente que nos sirve de segunda opinión, entonces eso creo que tiene que mejorar.